La democracia, votan uno, otros están en contra. Claro, pero acá... ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué valor jurídico tiene que aprobar? Bueno, son recomendaciones de carácter político y no se han aprobado conclusiones de carácter jurídico. Lamento que no se hayan aprobado las conclusiones. ¿En qué representatividad jurídica tiene? Es un informe sin conclusiones, eso es lo que le puedo decir. A su parecer, ¿cuál es su opinión sobre el informe que se ha dado? Bueno, es un informe que no tiene conclusiones, que no se le han aprobado las conclusiones. Por lo tanto, si en las conclusiones están los indicios razonables de la responsabilidad del señor Castañeda y el Consejo no ha aprobado esos indicios razonables, lo está exculpando. Cosa que no entiendo por qué se ha hecho. Digamos que lo está beneficiando en todo caso indirectamente. Creo que el mal procedimiento que se ha tomado termina en beneficio del alcalde Castañeda. Entonces tenemos una situación en la cual se declara públicamente en su contra, pero desde el punto de vista jurídico termina excluyéndosele de las conclusiones. Si usted ha sido tan preciso en este tema, ¿por qué considera usted que la mayoría entonces no ha tomado en cuenta su... Mala asesoría legal. Mala asesoría legal. No es una cosa de las personas. Yo rescato a las personas, creo que las personas son bien intencionadas y creo que son regidores correctos. El problema es que están mal asesorados. Probablemente una asesoría legal o política inconveniente. ¿La asesoría legal es interna o externa la que ha recibido? No sabría decir eso, tendría que consultarles ustedes. Porque tengo entendido que no han sido funcionarios. ¿Cuál es el futuro de este informe? ¿No va a llegar a acordar con el Ministerio Público? No, sí, porque el Procurador probablemente lo lleve al Ministerio Público, pero si es un informe que ya contiene el dictamen fiscal, el juez va a decir, si esto ya lo vi, ¿dónde está la prueba nueva? Entonces la prueba nueva que se podría haber descubierto termina contaminada por los criterios ya descartados en la primera instancia, lo cual es lamentable. Y digamos que ha sido mucho tiempo invertido de repente para no conseguir nada... Creo que se muere en la playa por un mal procedimiento. Gracias. 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 Gracias.